Esta noche en nuestras historias de éxito le presento a Giancarlos Ruiz, él rebajó 250 libras. Además conversamos con Erwin Morales, uno de muchos entrenadores personales en Crunch. Veamos. Saludos mis amigos, nos encontramos en Crunch Carolina, por eso es que escucho todas las máquinas. Y hoy vamos a compartir la historia de éxito de Giancarlos Ruiz. Giancarlos, da bien bonito, para aquí de Crunch, hacemos parte de clases juntas. Y me interesó mucho su historia y queremos compartirla con ustedes, ya que desde la adolescencia pues te encontraste, empezó el sobrepeso. En el 2015, ¿cuánto llegaste a pesar? Bueno, en el 2015 fue mi peso máximo 525 libras, apenas me pudo estar de pie, se pueden imaginar. Ese fue, yo diría que ese fue el peso máximo, en esta 25. En esta 25, ya traíste una lesión que tuviste en la espalda, fue que buscaste ayuda porque eras un hombre joven y tú dijiste pues, ¿verdad? Eso es correcto. Tuve una lesión en la espalda para ese año y fue con una señal para tomar la decisión, buscar un especialista de salud y comencé un proceso que se conoce como cirugía bariátrica, que es la última opción que yo tenía en aquel momento. La escogí. Estuve un año en el proceso, para el 2016 fue empecé lo que se conoce como el nuevo renacer y ese primer año después de la operación es una transición completa. Uno estaba acostumbrado a comer cosas de proporción en diferentes horas y uno tenía que comer cositas pequeñas. Al reprogramar, al reaprender la nutrición como si fuera un niño. Eso es correcto, por los expertos. Entonces, después del primer año, pero obviamente no te voy a negar, he tenido altas y bajas, pero lo importante es mantenerse, mantenerse. Siempre hay personas que me preguntan, yo siempre digo, no es obligado hacerte esa operación. Es una opción. En el caso mío, como yo era una persona de obesidad muy olvida, pues requerir ese proceso. Y lo que más, me estabas comentando fuera de cámara que el primer año fue un año de mucho éxito. Rebajaste muchísimas lindas. ¿Pero cómo te han mantenido estos últimos años? 2017, 2017, 2019, 2020. Con tantas situaciones, ¿verdad? Huracán María, pandemia y demás. Exacto, mencionas huracán María. Muchos lugares en Puerto Rico no tenían luz. Tenía que comer cosas enlatadas y eso no era muy bueno. Fue una odisea, pero me adapté. Tenía la meta de que quería tener una vida saludable. En el 2017, 16, justamente, casualmente, cuando nos abrieron al gimnasio, ¿por dónde estamos? Pues ahí fue que empecé el procedimiento para comenzar a hacer ejercicio. Venía solo, me montaba en la trotadora 20 minutos al día y poco a poco, hasta que empecé a seguir con él, teniendo disciplina de ejercicio y hasta el presente que estoy aquí contigo, comparto muchas clases. Así mismo es. Este proceso lo llevaste de la mano con tu esposa. ¿Qué tan importante fue ese apoyo mutuo a lograr y a seguir buscando esa meta? Bueno, ya que tú mencionas, muy importante. La pareja de uno, la persona que está, ¿verdad? El resto de la vida, qué mejor persona que esa que te apoya. Muchas personas que toman esa decisión, ya sea de hacerse esa operación que yo mencioné o tomar una decisión de hacer un cambio, es un cambio para uno, ¿entiendes? No, si mi familia me es cercano, pues, mayormente por temor de miedo que te pueda pasar algo en la sala de operaciones, disculpa. Entre otras cosas, la decisión es de uno, porque nadie la va a tomar por ti. Entonces, en el caso mío, pues, yo tuve la oportunidad de que mi esposa, pues, lo complementamos. Ella también se operó el año siguiente al mío. Y el proceso fue, fue bien bueno. Yo diría que eso fue esencial para yo poder tomar esa decisión que hice. En estos momentos donde, pues, estamos hablando como en buen español un plateau, que uno, pues, quiere seguir rebajando, sin embargo, pues, se le dificultó un poco más. ¿Qué te motiva? Que, como tú, sigues así adelante, porque estábamos hablando también fuera de cámara, que uno, pues, cae, uno recae en los malos hábitos, pero, ¿qué te motiva a retomar? Pues, yo diría que, aunque se escucha un poquito, ¿verdad? Es un vicio, la alimentación, la mala alimentación es un vicio también que afecta al cuerpo. Yo dije, yo quiero tomar cosas que yo hacía antes. Yo brincaba, saltaba, corría, bicicleta, a todos lados, patines. Y hace un año, más de 10 años, casi 20 años que yo no hacía esas cosas. Yo dije, no, yo quiero volver a hacer esas cosas. Pero yo sé que tengo que ser paciente, que gracias, pues, porque soy maestro, pues, tengo esa paciencia. Pues, por baby step, por ejemplo, 20 minutos empecé en la trotadora, como te había mencionado, después empecé a caminar por mi casa, a meterse 3K, 5K, 10K, medio maratón, maratón, este, los últimos beatings, con nuestra compañera Tania, este, el hit. O sea, que son cosas que estamos, estamos activos. Es cuestión de uno organizarse y tener una meta. Es muy importante, una meta. O sea, que el ejercicio ha sido, el ejercicio, buena nutrición y el apoyo de la familia. Esas 3 cosas han sido la clave del éxito. Eso, gracias. Pues, nosotros ahora vamos a hablar con Erwin Morales, que es nuestro entrenador, el hit. Parte de la clave del éxito de nuestro amigo Giancarlo ha sido ese apoyo grupal también, porque nos motiva a hacer rubor, cada ejercicio nos motiva a regresar. Y es un grupo, una comunidad que hemos creado aquí en Croce. Así que, ¿qué tal si hablamos con Giancarlo? Giancarlo, muchísimas gracias. Mucho éxito y mucha bendición. Gracias, gracias. Bueno, nosotros regresamos aquí ahora con Erwin Morales. Él es entrenador personal y el instructor, uno de los instructores de la clase HIT. Nos va a hablar sobre ella, la cual Erwin, pues, Giancarlo nos comenta que gran parte de su éxito ha sido a raíz de la clase y obviamente, pues, se menciona. Y, por otro lado, también, Erwin, cuéntale a nuestros amigos que les digan de qué se trata y qué consiste HIT. Mira, básicamente, la clase de HIT es una metodología que ha ido evolucionando durante los últimos años. La palabra HIT se produjo, ¿verdad?, de la siguiente forma, es High Intensity Interval Training, mejor dicho en español, entrenamiento intervalico de alta intensidad. Esta clase, básicamente, se divide entre pases de calentamiento, pases de la parte principal, ¿verdad?, que es el trabajo donde nos focalizamos en las estaciones, que lo vamos a estar hablando más adelante, y la pasada de entrenamiento, que es la pasada de jubilón, que es la pasada de estiramiento, ¿verdad?, para volver el cuerpo a la calma y seguir con la maicha. Para que las personas entiendan bien también, o sea, esas etapas, algunas veces trabajamos grupalmente, otras veces individualmente, y es por intervalos de tiempo también. ¿Por qué es importante ese intervalo de tiempo y la precisión que tú llevas en esa clase? Mira, básicamente, eso es bien importante, ya que nosotros estamos poniendo a todos los muchachos a trabajar, básicamente, entre un 85%, un 90% o un 100% de su capacidad máxima. Básicamente, esta clase va diseñada a atletas o personas que estén en un nivel intermedio o que estén en un nivel bastante alto. Por eso, ¿verdad?, nosotros lo que hacemos es tratamos de llevar el tiempo establecido tal y como, ¿verdad?, tal y como está en el sistema, para que no pasarnos por ahí, porque si nos pasamos de esa línea, podemos llegar a un sobreentrenamiento, y en este caso, ¿verdad?, eso es lo que no queremos. Y son clases de 45 minutos que se dividen de la manera que nos acaba de hablar. ¿Alguna contraindicación en la clase B? Mira, básicamente, hay ejercicios que no cualquier persona puede realizar. Obviamente, en ese caso, pero nosotros tratamos de buscar una modificación para que, ¿verdad?, que se ponga el nivel de la persona en base a la evaluación, ¿verdad?, porque se ponga una evaluación antes de que las personas vayan a comenzar aquí en el programa de ejercicios. En base a ese nivel de la persona, pues nosotros determinamos, mira, pues puede hacer este tipo de ejercicio, por ejemplo, pueden hacer jump in jacks, pueden hacer palmis, pueden hacer sentadillas, que son ejercicios un poquito más básicos que las personas pueden ir realizando mientras se van adaptando mediante el entrenamiento. La recomendación es, ciertamente, que si usted ha hecho ejercicio previamente, pues entonces, esta clase es para usted. Sin embargo, siempre les recomendamos que vea a su médico de familia y obviamente se haga una evaluación de vida que aquí en Crunch, pues a todas las personas que van a entrenar, sea personal o sea en una clase de alta intensidad, pues se les recomienda, ¿verdad? Es correcto, sí, es correcto. En el caso de Giancarlo, pues ciertamente he ido gradualmente rebajando 250 libras y él, en algunas cosas, pues está a par con nuestro y otras partes, tú le solicitas que haga modificaciones. ¿Cuáles son esos ejercicios en específico que Giancarlo debe modificar al igual que cualquier persona que esté pasando por el proceso de él? Mira, básicamente se trabaja en dos tiempos. Hay unos ejercicios que son entrenamiento anaeróbico, que es lo que es fuerza y potencia. Hay otros fases que es de entrenamiento aeróbico, que es más cardiovascular. En el caso de Giancarlo, básicamente cuando él se topa con una visión de fuerza que yo entiendo que no tenga la capacidad para hacer ese ejercicio, yo lo que hago es que le doy un ejercicio cardiovascular para que se mantenga en movimiento durante ese tiempo en la escasora. Porque la meta es básicamente tener ese heart rate, el nivel cardiovascular, de cierta manera, por cierto tiempo, porque así pues llegamos a la meta que estamos logrando. Ewin, muchísimas gracias por tu tiempo. Awesome, 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 Reina. Me encanta y me encanta la clase. Y para esta y otras clases puede accesar el enlace que vamos a tener en pantalla. Esta clase se realiza por la mañana y por la tarde. Muchísimas gracias, Ewin, nuevamente. Yes. Bueno, mis amigos, esto es acá en Trinos. Nosotros hacemos lo acostumbrado a pasar y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.